a lo que saludo mi gente espero que se encuentren bien todos el motivo de este vídeo es para decir lo siguiente yo me siento bastante agradecido con toda esa persona que me escribió me siento bien con la persona que me están siguiendo en mi nueva carrera me siento bien con todo el que me dando el apoyo porque créanme que ese apoyo que ustedes me están dando a mí me está dando mucha fuerza aparte de que yo tomé una decisión que fue muy difícil para mí porque yo decía la hago no la hago si la hago me va a ir bien si no la hago me va a ir mal como me iría había mucha duda en mí pero ustedes el público de los fanáticos me hacen sentir bien porque la decisión que yo tomé yo en lo personal o sea la tomé porque yo lo sentía no porque nadie me dijo que lo hiciera ni nadie me tenía en su sobra para que lo hiciera no no sino yo salió de mí yo quise hacerlo ustedes la están apoyando y están dando el visto bueno ustedes confían en mí y su comentario su comentario positivo estar yo positivo que ustedes ponen lo que ustedes me envían al dm yo todo lo he visto todo lo he leído ahora no él no le contestaba todo porque en realidad gracias a dios son muchas muchos los mensajes que ustedes me han enviado yo estoy reclamando mi posición lo que a mí me corresponde tú me entiendes yo no puedo permitir que hagan nido en mi cabeza yo no puedo permitir que si la cosa está mal dejaba pasar eso por alto yo tengo que tomar una decisión entonces al yo ver que tomé una decisión que iba conmigo que yo sentí que era lo correcto y que ustedes también la apoyan me hacen sentir bien real yo deseo lo mejor del mundo a todo lo del proyecto que le vaya bien en realidad no le deseo ningún tipo de maldad ningún tipo de maldad y dios lo sabe que hace y yo simplemente quiero que progresen si sintieron que lo ofendía en algo yo también les pido disculpas les pido disculpas si lo ofendía en algo y si algún día actúe mal cualquier tipo de rencor que ellos lleven conmigo yo no le llevo ningún tipo de rencor tienen un amigo que pueden tirarle pueden escribirle cuando quieran pero debemos de ser justo y si a mí me toca algo es a mí que me toca no se pueden quedar con eso que me toca a mí entienden hablamos ahora gracias 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 gracias